Y el Ravana baila así con el sumo del Profeta Ya casi no lo veo chicos, veo más a lo que es el Hades y el Nemesis Pero bueno chicos, vamos a tratar de darle vida a este Ares Con lo que son full paralización chicos Con lo que son las Pulsar y lo que son las Magnetar Estas armas chicos, que desde 600 metros puedes atacar, puedes paralizar Y aparte hacer daño chicos, la cual vienen excelente 1310 de daño de lo que es la Pulsar Y 1110 de daño de lo que es la Magnetar La ligera chicos, esta nueva arma que muchos quieren chicos Para lo que son sus Brees, ya sea lo que es un TIR o el Ares chicos Una recomendación que les puedo dar es esta arma Tiene un 109% chicos de acumulación de efecto Y se recargan en 5 segundos Al igual que lo que es la Magnetar Que tiene esta misma proporción por decirlo así Lo vamos a utilizar con reactor nuclear al 4% Y lo que es el lag stand con 3 segundos de durabilidad Chicos, al igual vamos a cambiarle lo que es el módulo activo por Fetchuit Chicos, para poder utilizar este drone chicos Que nos da un 22% de durabilidad O de incremento de durabilidad Al momento de regresar de lo que es el Fetchuit Nada mal, nada mal con este drone chicos Este Glitter que Ahorita chicos, como saben los drones ya cambiaron totalmente Y nos va a ir súper bien Al igual chicos, tenemos al Adrián Chong Que nos da un 5% más de daño Traumaturgo, mecánico y conductor agresivo Que nos va a ayudar a Pues bueno, a aumentar daño A aumentar velocidad Y a recuperarnos en vida chicos Y pues bueno, este chip chicos Vamos a probarlo chicos Este chip que al momento de recibir 70 mil de daño En 5 segundos activa un ansible Y una de las cosas que creo que No se está viendo por parte de War Robots Es de que muchos robots no superan los Por ejemplo el Orochi Ahorita el Orochi solo cuenta con ¿Qué? 126 mil de durabilidad Al 12 MK1 Por ahí a 158 mil Al MK2-12 Pero bueno chicos Es algo que no Que pues bueno, no se está tomando en cuenta Lo cual hay que buscar chip De que se active este escudo Al momento de que llega un poquito menos de durabilidad Pero bueno chicos Vamos rápidamente con nuestro amiguito Ares Para desempolvarlo chicos Para empezarlo a utilizar Hay que ir a acercarnos poco a poco Recuerden, tenemos muy poca vida Tenemos 103 mil de durabilidad Lo cual no es mucho chicos Por ahí con alguna ráfaga quizás Ya sea de criogénicas O de Yusar Bueno, por aquí chicos En combate a muerte por equipos Por lo regular Se utilizan más armas de larga distancia Vamos a utilizar este modo chicos Por acá empezamos a activar full Por acá este amigo Que nos dispare Para poder así retribuir este daño chicos Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta ustedes Es de que Al momento de que ellos nos atacan O nos avientan daño Por parte de algún arma Por ejemplo ya sea de un titano Ya sea de un robot normal Ese daño El escudo lo absorbe chicos Y lo retribuye A lo que es el enemigo Para que ustedes lo tengan en cuenta Si no tenían esa información Lo puedan tener Y así tenerlo en cuenta Muchos lo ignoran chicos Aquellos nuevos Que vienen entrando a War Robots Ténganlo en cuenta Porque si le disparas A un enemigo A un Ares A un Hades A un Nemesis Ese daño se te va A retribuir Y ya sea si le hayas metido Un buen de carga Te va a hacer Bostia Nuestro amiguito Pero bueno chicos Vamos por acá Tratando de realizar daño Por acá Se nos acercaron Muchos nuestros amigos Por acá hay que aprovechar Eso y empezarnos a acercar Uy por ahí nos atacó Un Fury Uy casi Casi eh Mire si nos bajó Nos dejó a 70 mil Por acá vemos a este Amiguito Activamos Nuestro escudo Por ahí Ese daño Que nos dio Ese Fury Chicos Nos ayudó A generar Muchísimo daño A este Inquisitor Algo que nos viene Excelente Nos llevamos la primera Kill Y nos vamos a ir Contra estos amiguitos Que se encuentran Por acá Vemos a dos A dos Furys Y un Hades Por ahí vemos a dos Furys Y un Hades Vamos a atacar Poquito a poquito Vamos a esperar A que se nos cargue El escudo Y así acercarnos Para atacarlo Lo paralizamos Le aplicamos Lockdown Y ahora si Activar Full A nuestro amigo Esperar A que nuestro escudo Se active Solito Chicos ¿Por qué? Porque pues nadie Nos está Atacando con Shell Breaker O está cerca De nosotros Para así Retribuir Este daño Y así poder Eliminarlo Pero bueno chicos Vamos rápidamente Por acá Para seguir Atacando Poco a poco Nos estamos Cubriendo por acá Por ahí No he visto Ni un Scorpion No he visto Ni un Scorpion Así que Por ahí Vamos a tratar De evitar Ese daño Tenemos el Patriot Que nos va a ayudar Contra algún Scorpion Ya sea que Por ejemplo Una de las cosas buenas Que hizo Warrobox Fue de 12 segundos A 8 segundos En la habilidad Del Scorpion Que era brutal Aparte Los puntos de defensa Que le daba La verdad Era muy muy bueno El Scorpion Uy por acá De este lado Vemos que se viene Acercando Pero tenemos Enemigos de este lado Por ahí Ese Scorpion Se va a tratar De esconder Nuevamente En el puente Pero vamos a tratar De eliminar A este Invader Que si Nos terminamos Llevando la kill Vamos a tratar De paralizar A este Scorpion Y tratar De aplicarle Retribución Se nos va a venir Chicos Pero vamos a activar Face Sheet Para así Poderle regresar Daño Por ahí Se va a volver A regresar Uy Estoy rodeado Me alejo Mucho De lo que es La protección No me aviso El de allá No me aviso El de allá Vamos a tratar De Ok Por acá Vamos a tratar De atacar Full a este Pero uy Bueno Nos terminan Eliminando Nada mal Chicos Si nos duró El Ares Si nos duró El Ares Vamos a sacar A nuestro amiguito Orochi Chicos Este robot Contunder Que me encanta Esta combinación Un robot Rápido Que con estas Armas Hace brutal Daño Por ahí Terminamos Casi eliminando A este amigo Vamos a tratar De eliminar A este Lancelot Que creo que fue El que nos eliminó A nuestro amigo Ares No es No es No es así Como de Ay ese Ese profeta Es Es vengativo No brothers Hay que tratar De ir poco a poco No solo enfocarse En uno chicos No cometan Ese error De enfocarse Solo en un robot Y así tratar De Ay quiero eliminar Ese Y tengo que eliminarlo Sea la forma Que sea No chicos Traten de enfocarse En En apoyar A todo el equipo Tratar de Eliminar A A Muchos de ellos No necesariamente Por acá No se Quería Atacar Un Scorpion Me caí Una de las cosas Que tengan cuidado Chicos Es de Al momento De activar Si llegan A tener Un Orochi Tratar Uy Por acá Me salió Oye Pensé Que era Uno Pensé Que era Un Scorpion Sustos Que dan gusto Ok Bueno Traten de evitar De activar La habilidad En alguna Rampa ¿Por qué? Porque si están En algún lugar Donde se pueden Caer Les va a venir Mal Por acá Tenemos A un Ravana Que utilizó Todas sus Habilidades Por ahí Lo atacamos Del lado Izquierdo Para que Activara Su habilidad Y así Poderlo Atacar Full Por ahí Vemos A este Scorpion A fuerza Quiere eliminar A este amigo Aunque no Lo logra No sé Está muy duro Nuestro amigo Está muy duro Lo terminan Eliminando Por acá Vamos a tratar Vemos A un Aumim Por acá Vamos a tratar De atacarlo Del lado Izquierdo Chicos Para que Para que Así Se nos baje Y no trate De atacar A uno De nuestros amigos Por ejemplo Aquí a este Amiguito Que se encuentra Del lado Derecho Vamos a atacar Solo con una Es brutal Chicos Porque Uy Lo que tiene Uy ya se me estaba Dando tos Lo que tiene Chicos El arma La thunder Es de como Son robots Grandes La concentración Si le llega Totalmente Al robot Lo cual Si le genera Mucho Mucho Dado Si se dan cuenta Si le hicimos Algo De daño Claro Tenemos apoyo Pero por ejemplo Si lo paralizamos Acá chicos Empezamos a atacar Full Si le estamos Generando Daño Y casi Casi Nos lo llevamos Por ahí Lo terminamos Eliminando Pero si le generamos Mucho daño Desde lejos Porque es un titán Grande Y que si Le hacemos daño Pero bueno chicos Vamos rápidamente Por acá Nos vamos a ir Del lado izquierdo Chicos Para que Para que nuestros amigos Mientras están Del lado derecho Puedan atacar Y nosotros Atacar Del lado izquierdo Yo soy más chicos De ir a rushar Claro Con estrategia Chicos No vayan a decir Ay el profeta Dice que hay que irnos A darnos En la mandarina En gajo Con los robots No chicos Es ir poco a poco Ir viendo a los robots Ver las distancias Chicos Algo fundamental Que les puedo decir O consejos Que yo les puedo dar Es ver la distancia De cada uno De los robots Para así Acercarse A ellos Por acá Vemos a tres Que están más o menos A doscientos Lo cual nos ayuda A librarnos De la distancia Chicos Nos ayuda A tener buena distancia Para poder atacar Tenemos a uno De este lado Chicos Volvemos a activar Habilidad Es un especter Vamos a tratar De eliminarlo Nos activó Lockdown Lo cual Fue algo malo Porque Nos podríamos haber Acercado a él Y eliminarlo Pero bueno chicos Tiene su habilidad Si se cubre Chicos Y no trata De acercarse A nosotros Vamos a poderlo Eliminar fácilmente ¿Por qué? Porque vamos a atacar Simplemente con una Thunder Para eliminarlo Pum 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 Kill chicos Excelente Nos llevamos Una kill Por acá Uy Por ahí vemos A un ledge Activó su habilidad Activamos Lockdown Vamos a volver A activar habilidad Para que no nos haga daño Y así podernos Llevar esta kill Uy Como les digo chicos Tener cuidado Con la rampa Por acá Lamentablemente Tenemos a un amigo De lado izquierdo Vamos a tratar De cubrirnos Esperar a que nos active La habilidad Ok Bueno Nos eliminan Nada mal chicos Si hicimos algunas Kill con nuestros Amiguitos A pesar de que Tenemos que estar cerca Para hacer daño Con nuestro amiguito Orochi Si nos llevamos Una kill Ok Sacamos a nuestro Amigo chicos Ya solo Hay tres Tres pilotos Lo cual nuestros amigos Deberían de aprovechar Atacar full Entre todos Si me ven De este lado Chicos Una de las cosas Que también les puedo decir Chicos Si ven ya Muy pocos robots Y Y somos totalmente Bueno Somos cinco pilotos Y si somos cinco pilotos Hay que ir Atacar full Chicos Claro Ir de De lados En lados Por ejemplo Yo me estoy Yendo de lado izquierdo Para que nuestros amigos Puedan aprovechar Y así ir Ir acercándose Poco a poco ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer Es concentrar En que ellos Se fijen en mí Y así atacarme a mí Para que ellos Nuestros amigos Claro Se vayan acercando Por ejemplo Vemos a este Ares que activa su habilidad Todavía no voy a activar Mi escudo Cuando empiece la retribución Entonces si activo Mi escudo Chicos ¿Para qué? Para que ese daño Se le regresa a él Por nuestro escudo Nos llevamos una double kill Por aquí vemos A este amiguito Haechi Que está huyendo de mí Pero no lo voy a dejar Chicos No lo voy a dejar Vamos a terminar De eliminarlo Y nos llevamos Una triple kill Nada, nada mal chicos Nada, nada mal Por acá vemos Que sale un robot Vamos a ver qué es Es un Minos también Vamos a darnos Contra este Minos Ya queda muy poco tiempo Chicos Así que hay que darle Con todo Para poder Eh Eh Pues bueno Ganar kill chicos Ganar eliminaciones Ganar puntos de Puntos de honor Perdón No puntos de defensa Punto de honor Para así conseguir plata chicos Que es lo fundamental En las partidas chicos No solo es eliminar No solo es Ir por las balizas No solo es ganar Sino generar puntos de honor chicos Los puntos de honor Te van Nos van a ayudar ¿Para qué chicos? Para Eh Eh Generar esta plata Lo cual nos va a ayudar A subir a los robots Por acá vamos a esperar Quiero esperar chicos Para que Eh ¿Cómo se llama? Active su escudo Y de esa manera Podamos Eh Atacarlo full Por ahí nos empieza a ayudar A un Aomin Ya un poquito tarde chicos Porque ya solo nos quedan 10 segundos Vamos a tratar de eliminarlo chicos Esperemos nos dé tiempo Se empieza a cubrir Con el escudo Eh Bueno con esta piedra chicos Con estas piedras Y No chicos No lo pude llevar Ok Bueno Ni modo chicos Casi casi Nos llevamos a ese Titán Y nos hubieran contado Un poquito más De 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 los puntos de honor Nada mal 2 millones 743 mil 10 eliminaciones 3052 puntos de honor Nos da Un total de 600 mil De plata Para poder así Seguir subiendo A nuestros robots Chicos Módulos Armas Etcétera 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 Pero bueno chicos Son consejos Lo cual yo les puedo dar Chicos Para que ustedes Lo tomen en cuenta Por ejemplo Si se dan cuenta E infligir daños 1515 Nos dieron más En eso Pero ayuda Muchos más chicos En poder Hacer Las demás Cosas Por acá chicos Tenemos el pase de operación Que gracias a nuestro amigo Warrobots Que nos lo regaló Chicos Es bueno chicos Es bueno el pase de operaciones Ahorita lo vamos a ver Nos dan por aquí Platino Chicos Por hacer daño E infligir daño Eso también Nos alegra chicos Porque vamos sumando Ya tenemos 1549 De platino Chicos Lo cual Pues bueno Nos va a ayudar Vamos con el pase de operaciones Chicos Para ver Que nos regalan En estos chicos Al momento de comprar Al principio Nos dan lo que es Una viper Chicos Aquellos que quieran Una viper Aquí nos dan Dos viper Chicos Aquí nos dan Dos viper En este pase de operación Los cuales Los va a ayudar Bastante Por ahí tenemos Pinturitas Tenemos Plata Tenemos Oro Tenemos Llaves Vamos Obteniendo La viper Chicos Una cosa buena Una cosa buena Que hay que sacarla En el taller Que más o menos Te lleva un mes Por ahí claro Si ves el anuncio Y lo demás Puedes adelantar Tenemos pinturita Chicos Que las pinturas Legendarias Chicos De 5% De durabilidad Más Cuestan 10 mil De oro Por acá Nos dan La del Riker Lamentablemente No tengo Al Ares Y no tengo Al Riker Chicos Pero Si lo quisiera Sacar Uy por acá Presioné Rápido A este chip No es No es tan importante Chicos Pero bueno Tenemos la pinturita De el Scorpion El Scorpion Si lo tengo Chicos Ahorita se lo vamos A aplicar Tenemos La de la Este Nemesis Perdón La del Nemesis Por ahí tampoco Lo tengo Esperemos sacarlo Chicos Ya la había presionado Acá chicos A lo que es el Passer La otra Viper Tenemos también La pinturita Legendaria Del Fendry Chicos Esta pinturita Que se ve Padre Se ve Padre Por aquellos Que tengan El Fendry Normal Se lo puedan Aplicar 5% De durabilidad No viene Nada mal A nadie Chicos Es un módulo Por aquí Nos van a dar Del Invader Nos van a dar Del Aoyun Y lo que es El Phantom Por ahí Habéis visto Varios Phantom Chicos Un excelente Robot Rápido Para capturar Balizas Y generar Daño Nada Nada mal Pero bueno Vamos por acá Chicos A recibir Todas las Recompensas Nos dieron Chips Chicos Por ahí Este Este chip Chicos Que se activa Bajo el Battle 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 Brown Perdón No nos sirve Mucho Tenemos Pilas de Energía Oro 1700 Platino Llaves Y plata 27 millones De plata Chicos Por ahí Todavía Tenemos que Recibir Platinos 100 250 350 De platino Por ahí Vamos a recibir Más llaves Más oro Chicos Vamos a recibir Chip Y más pilas De energía Chicos Lo cual Nos va A ayudar Y pues bueno Chicos Creo que No me queda Nada más Que decir Que agradecer A cada uno De ustedes Vamos a ponerle La pinturita A este Scorpion Que se ve Padre Se ve Padre Vamos a utilizarlo Así A ver Que tal Nos va Es bonito El Scorpion Un poquito Castroso Un poquito Castroso El Scorpion Pero bueno Chicos Seguimos Avanzando Chicos En esto Que es Quarrobox Por ahí Chicos Soy feliz Porque ya tengo Mi PC Gamer Viene en camino Chicos Y vamos a poder Tener Videos Con la PC Chicos Agradecer Vamos Ya tenemos 4500 Llaves Chicos Voy a esperar Chicos Al 50% De descuento Para poder llenar La barrita Esperemos poder Completar Este Este cofre Chicos Y nos den Algo bueno Espero nos den Al charangan Para poder Traer videos Si no nos conformamos Con los demás Chicos Y pues bueno Agradecer Chicos Suscríbanse Dejan su like Dejan su comentario Yo los leo Yo trato de responderles Chicos Lo más antes Pronto posible Chicos Y poderles Así apoyar En lo que sea Nos estamos viendo La próxima Tengan una excelente Tarde Y un Excelente Juego Chicos Coman frutas Y verduras Hasta la próxima Chao Chao Chicos D Chau ¡Gracias!